En tanto, en varias zonas del país han aumentado los casos de pacientes con enfermedades respiratorias y estomacales. María Isabel Carminiani nos explica los motivos y presenta recomendaciones. En los diferentes centros de salud de Quito, ha aumentado el número de pacientes que son atendidos por afecciones respiratorias, ocasionadas por las bajas temperaturas y el inicio de la temporada invernal. Porque en el colegio, en el aula están bastantes niños con gripe, entonces usted sabe, ahí estornudan y todo, y el ambiente cerrado, pues en el aula se ha contagiado de gripe. Con gripe, está mal de la garganta, creo que es por los climas que ahorita están. Las enfermedades respiratorias más comunes son la influenza, gripe, resfriado, faringitis aguda, amigdalitis y bronquitis. Marilín Encalada, directora nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, detalla por qué durante esta época proliferan dichas afecciones. No solo es la lluvia, también es la temperatura, entonces bajas temperaturas podrían facilitar el ambiente para ciertos virus. En el invierno también aumentan otro tipo de enfermedades como gastroenteritis, salmonelosis y hepatitis, de ahí que se hagan algunas recomendaciones. El correcto lavado de manos, la higiene de manos, el secado de manos, también es importante conocer cómo cubrir tu nariz y boca, es decir, por lo general las personas lo hacen con su mano o con algo, pero lo más importante es hacerlo con el ángulo interno del codo, así no lo expones a contagiar o distribuir las bacterias mediante el saludo, por ejemplo. Mientras que en la costa existe un alto riesgo de contraer dengue, chikungunya y zika. Por ejemplo, en Durán, las últimas lluvias registradas han anegado algunos sectores y las atenciones de pacientes enfermos han aumentado. También en mi casa, yo tuve dos semanas con fiebre, me hice los exámenes para paludismo. Para la población de la costa, Aníbal Chiriguaya, médico del Ministerio de Salud, recuerda las medidas a tomar. Las recomendaciones que estos tanques tienen que estar tapados siempre, tienen que ser cepillados mínimo una vez a la semana, recomendarles que duerman con toldo, utilicen toldo principalmente los niños. Vacunarse una vez al año contra la influenza y no automedicarse también se suman a estas medidas de prevención.